¡Shake it up! ¡Shake it up! ¡Shake it up! Hoy sí que dan ganas de levantarse con esta música, ¿eh? ¡Qué bien que nos acompaña este lunes! Además, Patricia, qué buena noticia, ¿no? Sí, se suele alerta, Nadia. ¡Confirmadísimo! ¡Confirmadísimo! Cese de alerta emitido recién cito por el Servicio Meteorológico Nacional. Va a llover, pero de manera aislada. El tema es, Pat, que no van a ser tormentas fuertes. De manera aislada, alguna lluvia, y sí, la vamos a tener. Salimos igual con Paraguay. Dale, sí, claro. ¿Cómo les va? Buen día, buen lunes para todos. Bienvenidos. Ya llegan las noticias, pero antes, un ratito antes con Nadia. Les anticipamos los temas destacados y además nos alegran la mañana los mensajes. Los amigos de las redes sociales de Nadia, tanto en Facebook como en Twitter. ¿Qué tienen para contarnos hoy? A ver, vamos a ver los primeros mensajitos del día. Jessica Mariela Perera. Buen día, Nadia y equipo. ¿Cómo sigue el día, Nadine? Me encanta Cari cuando dice, mmm, cuando hay lluvias. Besos a todos. Jessica Mariela, sí, viste. La compañía de Cari es fantástica. Es cierto, es cierto, mi amor. ¿Qué harías sin mí, Nadine? ¿Y cómo querías? ¿Qué harías sin mí? Nada, seguirías. No, nada. ¿Qué harías a otra? No, por favor, Cari es así reemplazable, es única. Aquí estamos pidiéndole a Cari que se muestre, que se deje ver, pero por ahora se resiste, mira. Marcela Fernanda Salvatore, buen día para todos, en especial para mi hijo que va al cole. Marcela, claro. Muy buen día para ese hijo que va al cole también. Mi hija Erika también va al cole, eh. Un paraguitas plegables, chicos. Viviana Fernández, buen día, Nadine. ¿Cómo andás hoy de Santa Fe, capital? Acá hace calorcito. Te mando un beso enorme para vos, mi esposo Juan y para todo el equipo. Muy bien para Santa Fe, Viviana Fernández, querida. Y está muy inestable todavía, eh. Alguna lluvia es probable. Un cariño muy, muy grande para toda tu familia, tu esposo, para vos, para todos. Y no se olviden de las fotos, eh, para conocer a sus familias, al pueblo, a la ciudad, al lugar en donde viven y desde donde mandan los mensajitos para Nadia. Muchas gracias para todos. Dos de los temas importantes que tendremos esta mañana en Visión 7, se los anticipamos aquí. El primero de ellos tiene que ver con la conmemoración de los 37 años del golpe cívico-militar. El Día Nacional de la Memoria se celebró ayer con una multitud que se concentró en la Plaza de Mayo. Agrupaciones de izquierda protagonizaron algunos incidentes que fueron denunciados como actitudes patoteras de ese sector. En un ratito vamos a tener las repercusiones y los documentos que se leyeron. Y también vamos a hablar de fútbol porque mañana Argentina juega con Bolivia en la altura y sin Fernando Gago, que fue desafectado por una fatiga muscular, el entrenador de la selección, Alejandro Sabela, todavía no dio pistas de cuál va a ser el equipo que enfrente a Bolivia en La Paz. Pero mucha información la tiene Juan Carlos Fernández, así que en un ratito todos los detalles de la presencia de la selección y de Messi también, que va a ser condecorado por el gobierno de Evo Morales. Lo merece realmente. Los esperamos, gracias. Y nosotras aquí, con Karina, con Patricia, con todo el equipo, le contamos que la mañana en la ciudad de Buenos Aires es más bien cálida. Ahora, sí, ¿cómo avanza la mañana? 6.55. Y yo quisiera ver, quisiera mostrarles ahora el mapa de las lluvias para toda aquella población que se está dedicando a la actividad agrícola ganadera. ¿A dónde y cuánto va a llover los próximos días? En el noroeste lo veíamos, ¿eh? Hacia la tardecita la probabilidad de alguna lluvia. Ahora, fíjense, no es casualidad, no, no, en el este de la provincia de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Santa Fe y de Córdoba, también, en el sur de la Patagonia, Tierra del Fuego, Santa Cruz, ¡qué viento! Martes, alta presión atmosférica, muy poquito en el noroeste. En Tierra del Fuego, el martes también, ¿cómo va a soplar el viento? Allí lo está mostrando nuestro cameraman, ¿eh? Las líneas bien apretadas. Nos quedamos en Tierra del Fuego, sigue, sigue allí, ¿eh? El viento, muy bien, Horacito, sí. En el resto del país solamente alguna lluvia en el noroeste, lunes, martes, miércoles, ¡ya jueves! Fíjense, en el noroeste y muy poquitito, y en Tierra del Fuego no quiere aflojar el viento. Alta presión atmosférica en el norte y en el centro del país y nada de lluvia. En la ciudad de Buenos Aires la mañana es más bien templada, húmeda, nubladón, probabilidad de algunas lluvias todavía, débiles, aisladas, intermitentes. Máxima para hoy, 24 grados. Queridísimos amigos, el extendido. Aquí está. Martes, miércoles, jueves, sol, sol y sol. Qué lindo. Mirá, Cari, a vos que te gusta el calorcito. Hermoso. 12, 23. Bueno, 10, 24. Acá te me abrigás un poquito. Sí, pero no importa, va a estar lindo igual, por suerte. Sí, claro. Jueves, 11, 24. Y te voy a decir una cosa, Cari. Sí, Nadine. 6, 57. ¿Nos vamos? Y vayamos, no, porque si no nos van. Los esperamos, queridos amigos, los esperamos mañana. Que tengan un lindo lunes, que lo pasen muy, muy bien. Gracias por su fidelidad. Hasta mañana. No, no, no. De dónde sos, que dan por vos, siempre creerse un haz, solo lo mejor. Que podés dar, realmente dar, que esté tu corazón y no en aparentar. Y no, 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 no. Y no, 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 no. Siento ganas de salir sin ver más. Tanta gente y el desierto resulta que otro día vas rompiendo todo. ¿A dónde vas? ¿Cómo es que irás? ¿Cuánto por saber solo figurar la verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Qué está en tu corazón? Y no haya que comprarme. Siento ganas de salir sin ver más. Tanta gente y el desierto. Resulta que otro día más.